Ciudadanos demandan mayor presencia policíaca en el estado, lo anterior toda vez que los robos, asaltos a casa habitación, transeutes, cuentavientes y presuntos asesinatos por ajuste de cuentas aún persisten. Incluso empresarios se manifiestan a través de redes sociales para pedir la aplicación de la ley contra quienes delinquen. Recomiendo antes que nada al señor gobernador, le suplico, le pido de favor, que ponga un alto ya la delincuencia en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cuántas víctimas han pasado? ¿Cuántos asaltos? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos fraudes? ¿Cuántos robos? Hoy me tocó a mí, señores. Este fin de semana, una persona fue baleada al salir de unos 15 años en el barrio La Pimienta. Otra más fue baleada sobre calzada al sumidero frente a la colonia Las Delicias de Tuxtla al resistirse a que le robaran su motocicleta. En Tapachula se dio el hallazgo de un cadáver desmembrado en una cancha de fútbol rápido, lugar donde el alcalde, por cierto, puso en marcha el programa Espacios por la Paz. Se les pidió el apoyo a los policías, siempre se les ha pedido que estén haciendo recorridos y no lo hacen. Necesitamos más seguridad, que las autoridades pongan más de su parte, porque pues la verdad, la verdad, estamos mal en ese aspecto, ¿sí? Más que nada, luego de repente solicito uno alguna, que lo he visto solicitado, uno este, el apoyo para que llegue alguna patrulla o llegue ese auxilio. Hay que confesarse, de todo a todo hay que confesarse. La seguridad está aquí, está mal, la verdad, porque pasa un accidente y, o sea, llamas a la policía y la policía tarda una hora o a veces llega hasta el otro día la policía. Esta ola de violencia está provocando que la sociedad comience a tomarse la justicia por su propia cuenta, no sin antes advertir mediante lonas a los amantes de lo ajeno de que si son sorprendidos serán linchados. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.